muy buenas en el vídeo anterior debemos derrotar al monstruo verde devorador de marionetas para conseguir el ergo dorado y así construir la batería de plomo ácido continúo con la parte 9 de lies of p y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale ahora vamos a preguntar a benigni no es posible claro te has hecho daño eres una caja de sorpresas compagno déjame que te devuelva la sorpresa esta maravilla crea una batería de plomo ácido en un instante el ergo dorado es la forma más pura de energía es casi perfecto podríamos dotar de electricidad a una manzana entera verás yo les proporcionaba transporte a los alquimistas y esto daba la energía necesaria no estoy seguro pero puede que siga habiendo en su base aunque hay un problema con la base no sé aquí donde está exactamente e inexactamente tampoco lo entregué al momento tras la botadura y el príncipe de la alta sociedad en crat pero me sometí a su misticismo y hecho toma una guarida secreta subterránea de los alquimistas tal vez antonia sepa algo al respecto creo que tú se lo preguntaría batería de plomo ácido dorada bien ahora esto es lo que sirve para el el barco lo que quiera que me ven es que no han dicho exactamente lo que es pero es algo para llegar a la isla de los alquimistas supongo que un barco un submarino algo batería de plomo ácido creada por benigni a partir del ergo dorado este es el material que benigni dijo que necesitaba para encontrar una forma de llegar a la isla de los alquimistas el poder especial del ergo permitió a benigni mover el submarino es un submarino el submarino gigante ya sabemos que no es un barco es un submarino está fabricado para producir más potencia a través de la estimulación eléctrica del ergo hoy vamos a hablar con antonia a ver me he enterado de lo que ha pasado en la exposición qué miedo no me extraña que esté buscando a los alquimistas te diré una cosa hay muchos secretos enterrados en la ciudad de crat y lo mismo se puede decir de este hotel el sótano de este hotel está conectado con una base subterránea de los alquimistas es donde hace mucho se descubrió la primera beta de ergo antes de la petro necrosis el hotel colaboraba con los alquimistas pero no imaginaba que fuesen tan corruptos todo cambió cuando simon se convirtió en su líder creía que los supervivientes de la exposición serían distintos pero son iguales los pasadizos que llevan a la base subterránea están cerrados desde su lado si no lo abren no podremos pasar la base subterránea es la única forma de embarcar hacia la isla de los alquimistas si damos con los alquimistas adecuados a lo mejor conseguiremos abrir la puerta he oído al que algunos ocupan la torre derrumbada de la estación y el derrumbe hace que me pregunté si tuvieron algo que ver con el terremoto que hubo hace poco podrías investigarlo y nada más nada más pues ya está ahora sí podremos volver al principio del juego verdad bueno voy a antes de nada con esta gente por si hay algo nuevo no aquí hay algo a descifrar el recipiente críptico el nuevo entregar el recipiente críptico viejo muy bien venga déjamelo a mí listo benigni jamás se deja doblegar por ningún desafío vale descifrado el recipiente críptico viejo órdenes una vieja choza en el barrio sepultura del distrito de malum busca el árbol sombrío y la cuerda de tender y entra en la choza de al lado anexo se adjunta un contrato para fomentar la confianza mutua solía esconder la mercancía robada en la ciénaga estéril y reparen un detalle hay jamás volveré si sigo yendo a ese lugar me he dedicado toda la vida a robar pero no quiero morir ya así que nos vemos nos volvemos a nuestro dulce hogar aunque la hermandad del conejo negro cause problemas técnicamente estábamos antes que ellos en el distrito de malum en los barrios marginales hay otras leyes empieza por traer lo robado a nuestra antigua base a diferencia de los ricos quizás seamos idiotas pero somos leales por una amistad inquebrantable hay que ir hasta aquí distrito de malum y no me sueño a esto es parece que aquí hay roca una vieja choza en el barrio sepultura del distrito de malum estamos en el distrito de malum barrio sepultura en el distrito de malum ¡Gracias! Vale, creo que voy a cambiar el amuleto de paciencia por el que recarga los puntos de salud continuamente. Por cierto, ya que estoy aquí, no sé si el teléfono me volverá a dar otro acertijo. No tiene nada que ver, ¿eh? Yo creo que no es aquí. Busca el árbol sombrío, la cuerda de tender. No creo que sea aquí. Esto ya es una ciudad. Me da a mí que es antes de esto. Pero bueno, ya que está por aquí el teléfono, voy a probar. Genial. 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 El teléfono estaba aquí En Krat tenemos otro día agraciado Me pregunto amigo mío, ¿dónde has estado? El acertijo de hoy no es moco de pavo Si ves más allá de tus narices Darás en el clavo Bueno, se trata de observar, tú escucha chico A ti no te costará, pues lo tienes muy visto Si respondes mal, es que no serás muy listo Esta flor azul echa raíces de muchas formas Pero solo en los humanos da fruto, son sus normas El ergo Correcto Creo que empiezas a entender el encanto de los acertijos Sí, el encanto ¿Te sientes amenazado? Bueno, a veces es buena idea fiarse del instinto Una metáfora es una herramienta para esconder verdades horripilantes Es algo específicamente humano Otra pregunta Nada de acertijos ni rimas Una simple pregunta El ergo no sale de la nada Entonces, esas marionetas ¿De dónde sacan todo ese ergo? Dice el rey que hay que hacer rey Quédate esta llave, ¿vale? Y ahora te digo, largo de aquí Nos volveremos a ver Pero recuerda primero El club, el club soy miembro No solo lo lidero Sientes calidez Cada vez más humano Y tengo una nueva llave trinitaria Si vuelvo A interferencias Y el teléfono no contesta Tengo que abrir Cada puerta trinitaria por separado Aquí hay un árbol Vale, un árbol Cuerda de tender Con ropa ¿Qué no es aquí? Alá, con los perros estos Qué pesados son ¿Qué jodas aquí? ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, a ver Es que tiene más pinta Esa foto tiene más pinta De la senda del peregrino Que el Del distrito de Malum Tiene más pinta De este sitio De las casas Que hay un poquito más adelante O quizá mejor A ver Quizá mejor ir al distrito Y empezar hacia atrás ¡De la ass取ta! Después de la investigación Tiene más pinta Un ál Pne Summit Un ál Tiene más pinta Tiene más pinta Un ál Tiene más pinta ¿Se puede? Es que no me acuerdo cómo conecta esto con la ciudad. Yo fui antes por aquí, ¿verdad? Sí. Creo que no puedo conectar con la parte anterior. Se bajaba por arriba, me parece. Por esa zona, digo. Así que no puedo volver hacia otra. Pues nada. Vale, aquí es donde estaba el oso y todo eso. Me lo puedo saltar. Por ahí es la catedral. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, tiene más pinta de esta zona la foto que del distrito de Malum. Aquí hay roca y hay casa. ¡Suscríbete! ¿Tú quién eres? Este no estaba aquí antes, no sé quién es ese. En este juego, cuando te vas atrás, siempre hay cosas nuevas. Residente del barrio marginal, ¿cómo has encontrado este lugar? ¿Te han enviado ellos? Siempre son la lealtad por bandera, pero a la hora de la verdad, se apuñalan por la espalda. No sé qué hay dentro ni me importa, cógelo y date prisa. Llave de la choza de los ladrones. ¿Es esto lo que estoy buscando? A ver... Ah, mira. Sí, es este sitio. Ahí está. Las cuerdas que decían... Ya tengo la llave, entonces... Es aquí. Este no es el distrito de Malum, ¿eh? Como decía la... Dice la foto. Es que al árbol sombrío le acuerde de entender y entra en la choza de al lado. Entra en la choza de al lado. Si es esta, habrá que entrar por el otro lado. Vale, aquí ya entré, pero esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver. Tengo que volver a subir. Vale, ahora. Pírate. ¡Gracias! Ahí no se puede entrar. No me había dado cuenta. Ahí arriba hay una escalera. Hay un atajo ahí. ¿Cómo se llega hasta ahí arriba? Si me involucro tendré problemas. Busca los objetos robados tú mismo. Mira, ahí hay una caja. Tiene que ser esta choza. Hay una caja ahí. Pero no hay puerta. ¿O esto es una puerta? ¡Ay, esto es una puerta! Ahí estamos. Muy bonito. Te han pillado. Por ser codicioso, dice. Espérate que salga de aquí. Lo vais a flipar. Si te pillo, ya verás. Si te pillo ahí, te vas a enterar. Se ha ido, ¿verdad? Se ha ido. Se ha ido. Vale. Este es como el patch de este juego. ¿Puedo saltar? Sí. Amuleto de vida más uno y otro calibre. Ah, mira. Aumentas los PS máximos. Y ahora tengo el aumento de vida más uno. Aumenta los PS máximos también, pero más que el anterior. Mucho más vamos a probar. A ver la diferencia. Y me pongo... Tengo... Este... Tengo... Máximo tengo... 544. Pongo el otro. 573. Esto es mucho más, ¿eh? Y si no le pongo ninguno... 510. Vale, pues esto ya está. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Creo que no hay nada que hacer. ¿El gato estará arriba ahora? No. Aparece a veces. Lo del silbato me tiene loco desde el principio. Está claro que hay que usarlo aquí. Pero entonces ¿dónde? Vale, sigamos. Aquí es donde maté a la bestia esta del pantano. Voy a ver si el camino sigue por aquí o no. A lo mejor no. A lo mejor esto está cerrado. Y hay que descubrir dónde está el submarino de otra manera. Podría haber saltado por ahí. Un bote de ácido. Vale, también se puede subir hasta ahí arriba. De alguna forma. Qué duro son estos pichos. Estoy atascado. Estoy atascado. No puede ser. Ahora. Esto sigue. Vale, ¿cómo se sube hasta ahí arriba? Vale, hay una entrada. No me fío. Ah, lo sabía. Otro de estos, no. Los odio. Me corre. Lo que duro son. Lo que duro son. No. ¡Suscríbete! Vale, el problema es que si me matan creo que este estará aquí. Aunque si me matan creo que pasaré de él. Comandarle una vez para mí es suficiente. ¿Puedo subir? Ahora se pelean las marionetas con los estos, las carcasas. ¡Suscríbete! No se rompe nada. Ajá, puede que aquí llegue hasta el otro lado. Hasta donde yo quería subir. Por aquí, seguramente. Sí, aquí es. No me arrepiento de destruir la estatua de la santa. Tenía que impedir que la usaran los humanos. Es obvio que hallarán otro modo. Pero al menos los que escaparon obtendrán la libertad. Solo hay una cosa de la que me arrepiento. Dios salva a esta criaturita. He cruzado el océano de punta a punta. De punta a punta. Otra vez. Esta es la segunda vez que pasa esto. ¿Qué bicho puede estar haciendo estos terremotos? ¡Ay, descomposición! A ver, descomposición. Ahí no puedo subir. Vale, así creo que llego. Estamos en la estación central de Krat. Pero al otro lado, ¿verdad? Una zona que todavía no habías visto. Hemos vuelto al principio del juego. Karta ensangrentada. Un billete para el tren de las 21.23 a Zenmariang. Tiene manchas de sangre que dificultan su lectura. Así que no lo puedo leer. ¿Lo has notado? Un efecto de amplificación de Ergo. Procedente de la estación central de Krat. Me pregunto si los alquimistas vuelven a estar tramando algo. Por favor, investiga esa zona, por favor. Vale, pues entonces el juego avanza por aquí. Pero me faltan cosas aquí por mirar, ¿no? Esto lo he visto. Ah, pues no. No hay nada por mirar. Tengo que mirar por aquí. Aquí, no. Pues es por ahí. Ahí claro. Bien. Ahí está. Ahí es donde empieza el juego. Ahí abajo. ¿En qué tren? En el de la derecha. Te vuelve a curar. No me ha cambiado esto, ¿eh? No me ha cambiado esto, ¿eh? Para disipar todo esto. O hay que ir rápido, pero no creo. Normalmente, cuando tienes que entrar en una de estas zonas, se disipa de alguna manera. Ah, con eso. Hay que destruir esto. Pero ahí hay un bicho. Uno que da cabezazo. Si salto desde aquí, puedo romper esto. A ver. De todas formas, los bichos que están ahí no son tan complicados. Ahí está. Disipado. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Envuelve otra vez! Espérate Esto vuelve a crecer de nuevo ¿Por qué vuelve a crecer esto de nuevo? ¿Quién está generando...? ¿Este bicho está generando eso? ¡Gurando! ¡Y se regeneran estas cosas! ¡Me dio! ¡Ah! 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 No me da tiempo a atacarle No me da tiempo Y enseguida lanza otro Encima no llego Bueno, un momento, si tengo descomposición Ya no me hace nada, ¿no? A ver que no se me rompa el arma Todo esto es para recoger lo que hay aquí Lo que sea que hay aquí dentro Guarzo, no está mal No está mal Vuelven a crecer No es el bicho ese Vuelven a crecer porque sí Vale, yo supongo que habrá que saltar aquí Pero como estoy ahora Mejor no Voy a volver al Stargeiser Espera, espera, una cosa Una cosa que no me había dado cuenta Si tengo un cuarzo Puedo terminar de rellenar El órgano P Y me va a dar A ver No recuerdo mal Me faltaba uno Un cuarzo A ver Me va a dar Un hueco más Para colocar A ver Sí Sí Un amuleto más Una ranura de amuleto Vale, ahora esto no puedo Esto tampoco Tengo que elegir O aquí O aquí Una de dos Potencia de la carga de fábula Tras ejecutar ataques letales Carga legión al eliminar enemigos dos Es que esto está de aquí Las habilidades no No las estoy usando mucho Ah, estaría bien Uso rápido de piedra de los desees Bueno, depende A ver Que hay aquí Que sea interesante Aumentar frutos de monedas Aumentar límite de objetos arrojadizos Aumentar duración de los efectos de consumibles Este no estaría mal Aunque tampoco estoy usando muchos consumibles Pero bueno A lo mejor hay un jefe muy chungo Que le empieza a tirar botellas de fuego O de rayo O lo que sea Es interesante que aumente la duración del fuego Y del rayo Reducir precios de los artículos Tampoco es que esté comprando muchas cosas Potencia el efecto de los catalizadores de fábula Este también podría ser interesante O aumentar duración de efectos de piedras de amolar especiales También Las piedras de amolar de fuego O de rayo O de ácido Que aumente su duración No está mal tampoco Vale Potencia el efecto de catalizadores de fábula Voy a hacer esto Que cuando dé un ataque especial con el arma Aumente su fuerza en este caso O lo que sea Vale Tengo un hueco más Que es lo que me interesaba Lo siguiente sería bloqueo Esto ya no me lo creo Mucho Rompe la postura del enemigo Tras un bloqueo perfecto Vale Pero sirve para los jefes Porque si sirve para los jefes Es perfecto Es genial Si no sirve para los jefes No me interesa Aumentar el uso de piedras amoladoras especiales También es interesante Solo puedo usar una Si aumento a dos No estaría mal Pero bueno Eso lo veré después Voy a recoger El dinero del árbol 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 Me quedan 15.900 15.100 Me queda muy poco para el siguiente nivel Que no sé si meterme ahí Ah, bueno, siempre puedo volver ¿De dónde sale? Estaba colgando ahí, me parece Vale, no veo que haya nada muy chungo Ahí debajo, pero bueno, vamos a ver A ver si aparece algo Hay un bicho No puedo dar Tampoco puedo entrar Hay algo ahí dentro Ahí se tiene que poder entrar, de alguna manera Y eso, eso es nuevo Esas cosas son nuevas ¿De dónde salen y cómo se activan? ¿Era este bicho el que los hace? Sí, creo que es ese bicho el que las hace Creo Vale, quiero entrar dentro de ese tren Sé que hay algo dentro No solo bichos, hay cosas para recoger Por esta puerta no Habrá que entrar por el otro lado O más adelante A ver, desde aquí no se ve que haya ninguna puerta al otro lado del tren Siempre puedo volver más adelante Más Después Hay que destruir eso para limpiar O son dos Hay uno aquí Y otro al fondo A ver, voy a probar Son dos No se puede entrar Es raro que solo sea esto nada más No hay nada más Creo que este bicho no lo he visto hasta ahora ¿No? Qué mal Es uno de los Sí, es una de las marionetas Que ha sido infectada Uy Cada vez esto está más raro Ahora está Las marionetas están infectadas Con la necroplaga No sé Con la petronecrosis Esta Ah, bicho Ah, no, no Ese no es tan difícil No, este es Mal Ese no es tan difícil Vale Esto da Al Stargazer No Esto no da al Stargazer Del principio Sí Sí Vale Está aquí Ahí está No pasa nada Porque ya los maté Solo quería mirar Si se podía entrar al tren No se puede Ah, dete aquí No, este no es Es este tren Es este tren Vale Ya puedo subir un nivel A ver A ver, tú Ah, espérate Este es el que El que me lanza No es el mismo de antes Ah, ese me vio de golpe De lleno De lleno De lleno De lleno me ha dado Qué mal Y se supone que llevo Sí Llevo las cosas correctas Sí Llevo las cosas correctas Ah, y este ¿De dónde sales tú? Ah, ya me dio No, no, no a eso como tienen ácido me destroza las armas vale puedo limpiar con esto y otro no voy a ninguno paso paso ahora mismo no después a 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 me morí no me di cuenta vale no estoy tan lejos a 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 Vale, el problema es que esta está en medio. No puedo saltar. O me seguirá. Me queda arriba. No puedo saltar. 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 nada más tengo 20.000 ergo como ha cambiado esto ya no puedo llegar a esa zona la zona donde empecé y si no recuerdo mal es esta no o ésta me ha visto me ha visto me ha visto que mal cargarte vete pesado aquí es donde empieza el juego he perfeccionado la mejor marioneta en cuanto al niño anda esto lo dirá yepeto he perfeccionado la mejor marioneta se refiere a pinocho dice en cuanto al niño ya hemos visto que había un cuadro yo estoy seguro de que pinocho salió de de que del ergo de un niño ya estaba enfermo el niño iba a morir de todas formas está éste ahí estás vale jefe ya no me sirven los amuletos que llevo ay mira si tengo uno tengo un hueco más y se me olvidó ponerle algo este el que te dé más ergo no me sirve aumenta la cantidad máxima de punto de aguante de punto de salud de aguante y de legión este tampoco voy a colocar resistencia el de paciencia el de paciencia aumenta el daño infligido a las marionetas técnicas más 4 motricidad más 4 a a eso teóricamente me dama más ataque físico a ver qué me puedes hacer tú aquí si estoy aquí que me haces tira para atrás cuidado puedes entrar aquí dentro hasta dónde llegas muy típico no entra qué duro es el bicho qué duro es el bicho la cola sí entra hola no puedo salir ahora vale, si voy a hacer esto quizás el que te va curando poco a poco es útil ah, me dio oh ok truquito para matar este bicho ambuneto de la marioneta asesina aquí aumenta el daño infligido a los humanos y ahora ahí hay una escalera esto va a abrir la puerta que lleva el stargazer ¿verdad? la otra puerta abre el otro atajo me parece ahí está vale voy a ir al hotel subir de nivel ya está, ¿no? sí no me queda nada más que hacer y seguir, claro pero es que no quiero perder todos los ergos 23.000 ergos no tenía no no conseguí barzo venga algo más de vitalidad voy a cambiar este lo voy a cambiar por el que me da más ergos al matar enemigos mientras no sea un jefe puedo usar estos que tengo ahora bueno, sea un jefe hay que cambiarlo mejor potenciar pues la defensa 211 te da de ergo por ese tío que se mata enseguida y hay otros que le dan poco más y son súper difíciles de matar no, ahora da 151 no sé por qué vale yo subí por dónde por dónde vine ah, por aquí por esta puerta vale ahora se supone que hay que bajar por aquí no sé A ver, cuidado con estos Son una pasada, ¿eh? No hacen tanto daño Pero son muy pesados Ahora sí que me ha hecho daño Si me pillan haciendo eso Me hacen muchísimo daño, ahí sí No, 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 no Matan Que me matan, ¿eh? Por fin Ah, he tenido que gastar He tenido que gastar uno Bueno, al menos tengo siete Siete células de pulsos está bien ¿Qué dice esto? Vale que hubo un derrumbe Pero, ¿por qué cortaron las comunicaciones? Dejarnos salir, por favor Y hay otro Y una caja Al menos este no vino Hoja del maestro de chef Esto sería Vale, pesa menos Ataque físico Ah, esto no Este no vale Para mí no, al menos Vale, y ahora por aquí Muy bien puesto Está eso ahí Para que algo me salte ¿Verdad? Se lo sabía No me he dejado nada atrás ¿Verdad? De aquí Sí, me he dejado esto Que no tiene nada Qué raro No se puede abrir La puerta No hay nada Ningún objeto Entré antes aquí A lo mejor Pues nada Vale, si subo por aquí Llegará hasta aquí arriba Supongo Ay, no, no, no Yo atascó ahí No, no, no No, no, no Eso es investing O BERNASIL Al ar mo안 Águila No 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 Aquí es donde maté al primer mini jefe Ay, mira Acechador A ver, ¿qué quieres tú? ¿Te has perdido, corderito? Dame todo lo que tengas Lo que quieres es matarme Eso es lo que quiere Madre hija, la ladrona Ah, no Me pilla siempre No No Bienvenidos a la ciudad de futuro, y el futuro es la muerte. Muy rápida, ¿eh? Rapidísima. Muy rápida, ¿verdad? Muy rápida, ¿verdad? Muy rápida, ¿verdad? ¡Uf! Vale, a ver... El que restablece los puntos de salud continuamente no servirá en este caso. Pero el que acabó aumenta el daño infligido a los humanos. Este sí me puede servir. Velocidad de recuperación sí me sirve. Cantidad máxima de puntos de salud sí sirve. Vale. Y este no. Tiene un hacha. Así que sería muy útil... Motricidad. Vale, vamos a ver ahora. Eh, no. Pero es que me he ido por donde no es. Me he ido por donde no es. Es por aquí. Es la costumbre ya de ir para allá. Eh, por aquí tampoco. Es por aquí. Ahora este salta. Vale, lo primero. Quiero mis cergos. ¿Dónde están? Aquí. Anda, mira. Hasta que no me entró, no me hace nada. Ahora. Venga, a ver. Ah, ese ataque es rapidísimo. Ah, me protegí pero no. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a la ciudad del futuro! ¡Y el futuro es la muerte! ¡Gracias! 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 ¡Oh no, venga engancha! ¡No la engancha! ¡No sé qué pasa! No sé si es por la espalda No, no era eso lo que quería hacer Esto era lo que quería hacer No quiero morir Solo tener la barriga llena No tiene nada de malo Vale Me ha costado, me ha costado ganarla Y su atuendo es este Atavío de caza de la comadreja ladrona La atavío de caza que vestía la comadreja ladrona Parece andranjosa Pero no hay nada mejor para robar No se sabe cuántos aristócratas perecieron Ni la cantidad de casas que quedaron vacías Ante un panorama tan desolador Krat se convirtió en el patio de recreo de ladrones y atracadores También está bien, me gusta Muy parecido Ay, mira No sé si podré llegar hasta ahí Que habrá entre... Es que hay un camino... No, no es muy largo el camino, pero... Y me matan A ver, aquí... Aquí hay uno Escondido Vale, ya me puedo curar Eso es bueno Tenía pinta de ser duro Maliposa Encendido Estaba apagado Ahí estás Impulso alquímico estabilizado Para el árbol Eso que está ahí A ver, puedo saltarle encima Genial, qué mierda Intenté golpear en el aire Pero esto es una porquería Saltando Este juego saltando Es una porquería Pero había antes uno Escondido aquí Ya no está Pero está ahí detrás Está lameando Bien 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 Están vale a ver sería lo mismo, ¿no? sí, contemple el mayor espectáculo del planeta experimente el futuro es la exposición pero ya hemos ido allí y no hay ningún futuro allí en esa exposición venga 14.500 y necesito 15.900, pues casi casi así que si hay algún bicho por aquí, puede que me dé una vuelta mate al... uff, cuidado con ese que está ahí al fondo mate a alguno, suba de nivel a ver que no quiero que el gigantón venga solo vengan estos es que es duro el bicho, ¿eh? vale, ahora sí que podría cambiar el amuleto de fuerza lo quito el daño infligo de los humanos lo quito y me pongo el de recarga y el de ergos quedan con mil más vale, este ya lo hemos visto estaba más tarde en esta zona pero más tarde los perros ahí hay un bicho ahí arriba colgando ala, ala, ala eso es nuevo pero no 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 Antes de poder hacerle crítico Hace eso Y no se muere No se muere el tío Y solo me da 500 Mira lo que me ha costado Y solo me da 500 Y hay algunos que los matan de un golpe Y te dan 200, 300 Esta casa antes También estaba aquí Pero creo que estaba aquí Pero ya me la llevé Camisa, cabeza de Goldnir O sea, a ver, a ver, espérate Que tenemos el martillo de Thor aquí ¿Dónde estás? Oye, pues es bastante bruto, ¿eh? Es bastante bestia Sí, pero es súper lento Lentísimo Pero tiran los bichos al suelo De un golpe los deja en el suelo Si logras darle un golpe No se vuelven a levantar Qué bestia es el arma esta Pero claro, tienes que darle un golpe Tienes que ser capaz de darle un golpe A ver, que estaba ahí arriba Antes enganchó algo Ah, es uno de esos bichos Que sueltan Sí Es los que llenan los lugares de vapor No sé qué hace ahí arriba Ahí hay otro Ah, no, no es un bicho Que llena de vapor nada Esos bichos son nuevos Esos son nuevos Son ranas No sé, no, no, no Vale, ya tengo Voy a volver Subir un nivel Bueno Voy a volver así Hotel Subo un nivel ¿Dónde estás? Aquí ¿Y ahora qué? Otricidad Vigor Un poco de vigor ¡Gracias! Bueno, este arma es que bloquea el 71% de daño Si a esta cosa le subo, la motricidad sube en B, si la subo y la pongo en A Y subo niveles, no sé lo que puede llegar a ser esto, ¿eh? Porque esto es el daño base En este trasto le subo a más... no sé O sea, hasta donde puedo llegar, hasta más 9, más 10, no sé El daño que puede hacer es brutal Pero claro, para luchas, por ejemplo, contra este que está aquí, no creo que valga mucho ¡Ah! ¡Oye! Un golpe normal y tarda muchísimo Y en recuperarse, en levantar otra vez el arma, tarda un montón Vale, voy a probar con este... me va a matar Me va a matar, pero voy a probar con este arma contra... Contra el gigantos, solo por probar No tengo nada que perder, tengo 900 sergos Y el Stargazer está ahí al lado, así que... Solo por la risa Es lento, igual que yo Vale, pues no va a ser tan complicado, me da misia Vale, pues no va a ser tan complicado, no va a ser tan complicado, no va a ser tan complicado Es lento, excepto ese golpe Ese es rápido Pero no te vaya, ¿dónde vas? Vale, me he dado 1.100, no está mal Bienvenidos a la ciudad de Krat En honor a Valentinus, quien erigió la piedra angular del origen Y se han cargado la estatua Los perros son muy rápidos para este arma Son muy rápidos los perros A ver, me lo voy a quitar, es que me van a matar Ay, ahora eso está abierto Antes no estaba abierto, tú dónde vas Ay, ahora eso está abierto Ah, no le dije A ver, me lo voy a matar Ah, no le dije Da descomposición Bueno no, este da de disrupción La descomposición creo que me la dio el otro Yo creía que me había dado los dos a la vez Pero no Este da Descomposición Es duro el bicho, eh Mira que le doy el golpe fuerte Vale, pues esta zona es nueva Esta zona no había entrado antes Esta puerta Estaba cerrada antes ¿Había una cadena? Ah, otro gigantón de estos ¿Dónde intenta entrar? Es un bar Para en gris ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que aquí, ahora, cada bicho se puede matar Esto de ir por ahí golpeando, dándole de uno en uno De un golpe matar a uno No, ya no A ver Tenía león a la farola Yo creo que voy a pasar de todos estos De todos estos Paso del gigantón también Este no ha pasado Este me ha caído encima Para la próxima hay que tenerlo en cuenta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, vamos a ver, a ver si puedo matar a este. Llega. Que no para de atacar, eh. No para el tío de atacar. No para el tío de atacar. No, no calcule bien. Ahora sí. No. No para el tío de atacar. No tengo más, no me puedo curar. Eh, qué pasada de dicho. No. No para el tío de atacar. Vale, voy a asaltarlo, asaltar toda esta gente. No para el tío de atacar. No para el tío de atacar. A ver. A ver si me sale el truco. No para el tío de atacar. No para el tío de atacar. No te caigas, no, no. No te caigas, 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 no. Por casualidad no querrás comprar algo. Hace tanto tiempo que no hablo con nadie que tengo la labia un poco oxidada. Es difícil hacer negocios mientras huyes de monstruos. Cuando lo anormal se ha vuelto normal, los vivos debemos seguir viviendo. Cómprame algo y no te caigas, no te caigas, no te caigas, no. No, no tengo, no tengo, por poco no tengo, pero estos conversores podrían serme útil. Pero Joel vamos, ¿verdad? No te caigas, no, favoredo no te caigas, 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 no te caigas. Lo demás también, lo voy a dejar aquí por ahora. Y cuando necesito el daño de ácido o de fuego, activo este. Y quiero comprar el otro también. Cuento de los tres hermanos de la torre del taller. Falta la primera parte. Así pues, en Krat vivían un técnico que creó a los tres amables hermanos marioneta. Un alquimista que insufló vida a las marionetas y un acechador que rectificó a las marionetas defectuosas. Los tres hermanos construyeron la torre del taller para los artesanos y crearon unas marionetas excepcionales. Era como si las marionetas estuvieran vivas. Las buenas ayudaban al pueblo de Krat y se esforzaban al máximo, bailaban y cantaban. Todo era felicidad. Y la alegría inundaba los corazones. Se decía que todo era gracias a los tres hermanos. Los tres grandes hermanos fueron felices y comieron perdices. Y falta la primera parte. Y a lo mejor cambia un poco la historia. Vale, necesito... ...algunos ergos más. ¡Aquítale! 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 ¡Suscríbete! Vale, el gigantón este que no es tan difícil da bastante. Da como mil o algo así. ¡Ah, qué pena! ¡Ay, no! No sube las escaleras. ¿Cuánto me da este? 1.103. Creo que tengo... No, no tengo suficiente. Quiero comprar también... ¿Qué era lo que tenía? Tenía calibres. Tenía calibre. También tenía el conversor. Y no me da para comprar los dos. ¡Vamos! ¡Ah! 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 No. 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 Está difícil, y cuando, solo te da 500. Eso sí, da muchas cosas, ¿eh? pero solo 500 ergos me parece que no me da vale 2200 por un lado y necesito 4000 me hace falta 900 más o menos esto es un arma no sé me hace falta ¡Suscríbete! Ya tengo los 4.000 y un poquito más. El otro día alguien mató al rey de las marionetas en la calle Rosa Isabel. Como el rey causó el frenesí de las marionetas, pensaba que sería nuestra salvación. Pero resulta que sin marionetas han proliferado los monstruos. A veces la luz del final del túnel es un tren que viene de frente. Supongo que Krat está condenada. Supongo que es solo Krat es hora de encontrar su desesperación. Vale. Podría abrir esta puerta, sí. ¡Hala! Esto es el terremoto. Krat semiderruida. Esto es lo que está provocando los terremotos. Yo creía que era algún bicho. Esto antes era la base de transporte del taller, cerca de la estación central de Krat. Quizá por eso las marionetas estaban tan empeñadas en atacarla durante el frenesí. Pero yo no lo vi. No sabía hasta dónde habían llegado las cosas. Bueno, añadamos el terremoto a la lista de acontecimientos extraños en Krat y sigamos. Pues sigamos. Si me caigo ahí, muerte. ¿Qué es eso? Un bicho. Ah, vale. Vale, vale, vale. Son fáciles de matar. Carta de un amante Mi querido Gideon, el mundo se muere. Oigo cientos de noticias sobre la epidemia cada día. Y así, para colmo de males, no consigo verte. Acabaré ahogándome y moriré. Como siempre, te esperaré esta noche junto al cartel. No te entretengas, amor mío. Junto al cartel. ¿Ese cartel? ¿O este cartel? Bueno, por allí. ¿Qué es esto exactamente? Provoca disrupción, pero ¿qué es? Vale, gracias. Gracias por tirarme. Y encima se ríe. ¿Qué es esto? Qué bueno. Eso es por estar distraído. Vale, y esas cosas vuelven. O sea, que no es nada que haya que ver esto. Es solo para que no provoque disrupción nada más. Me rompe la postura por completo, ¿eh? Por completo. Son débiles, pero es que te rompen la postura. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Vale Se abre por el otro lado Un atajo ¡Mariposa! ¿Dónde estás? Creo que lo mejor va a ser hacer eso. Ah, disrupción. Cuidado con esto. Tenía que haber mirado antes el nivel. Vale, hay que aprender. Este sitio te mata cualquier cosa. Lo mejor es esperar a que la disrupción se vaya. Vale, esto de aquí podía haber pasado de ello. No, no. Lo ha encendido. Ya no sé cuándo está encendido. Vale, a ver, tenemos uno aquí. No, quería desengancharlo y no se desengancha. Está la maniposa. Ahí está. ¡Hala! Me persigue. Me persigue con el golpe. Cuando está en el golpe en el aire, aunque esquives, él cambió de dirección. Mira, ahí está. Desapareció. Ah, este bicho no. Ah, este bicho no. Ah, este bicho no. Ahora, vamos a hacer五 samo de golpe. Pensadote. Ah, este bicho no. Vale, vamos a hacer, ah. Estem, todos foarte bien. Creo que este es su límite. Lo que cuesta matarlo. Caja, o sea, rompo. A ver, dos perros. Encima no le doy. Tres perros, no dos. Tres. Venga ya. Tengo que esperar a que la disrupción baje porque ahí hay una de esas piedras y ahí hay otra. Luego puedo subir por ahí arriba. No he usado ni un solo de los ergos que estoy recogiendo. Tengo que tener muchísimo ergo aquí almacenado. ¿Dónde está? Ergo resplandeciente, te da 3.000. Este da 2.000, 1.000. O sea, aquí tengo 15.000 ya. 700, 500, 300, bien. No sé para qué sirve romper eso. Y sirve de algo, claro. Nada aquí. Qué raro. Es raro que no hay absolutamente... ¡Suscríbete! No estuve antes aquí y este no saltó Y saltó ahora Ah no, estuve aquí en esta zona Vale, atajo Vale, por aquí Nada Voy por la casa Hay que ir por la casa Dicen que cuando salen cristales del suelo es una señal del fin del mundo Es el fin, vamos a morir todos Todo el mundo va a morir Por ahí podría saltar Pero no sé para qué Por ahí Habrá que averiguar cuál es el camino principal Por aquí no El camino principal es este, que está aquí Eh, si bajo No puedo volver a subir Y seguro que aparece algo Y aquí está A la cabezazo limpio Me mató No me da tiempo a nada Vale, al menos Tengo el atajo No me da tiempo a la cabezazo Vale, eso no. Eso me lo salto. A ver, aquí. Yo creo que ya lo de... El amuleto del cazador, el que aumenta el ergo... Es que me lo tengo que quitar. Tengo que ponerme algo. Existencia. Motricidad más 4 reduce el consumo. No, aumenta el aguante máximo. Vamos, no. Un momento, voy a dejarlo por ahora con este. No, eso no era. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, no llega. Mira, ahí está bien. Quédate ahí, anda. No te muevas. ¿Qué te has movido? Armazón extra pesado de art. Extra pesado, lo que... Lo que no me viene nada bien. A ver. ¿Qué sube? Sube 3... Ah, no es para tanto. No es para tanto. Vale. Vale. No es para tanto. Uh, mira. Pero me saldrá algo aquí. No, no creo. Cerca de... Torre del taller derruida. ¿Dónde está? No veo una torre. No sé. Bueno, aquí tenemos el Stargazer. Empezaré aquí. Esta es la torre. Más bien, yo diría edificio más que torre. Nada por ahí. Dicho chungo. No. No, no. 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 544, no da mucho cerdo A ver tú, tú, ah, tú disparas Otro igual Cerco los alquimistas Otro, uno solo Vale, ese último golpe no lo vimos antes Hay otro Ya se me extrañaba a mí que hubiera solo uno aquí Y estaba de espalda Ya me extrañaba A ver, ¿cómo se puede dar la vuelta A una escalera así? Pegando un salto y dando la vuelta a la escalera Eso no se puede hacer Míralo, lo ha vuelto a hacer No puedo... Ahí está Quiero salir, quiero salir, quiero salir Vale, tengo que aprender a luchar contra esta gente Porque hay demasiado Hay demasiado No, no, no Voy a tener que volver O me matan O voy a tener que volver Y voy a tener que empezar de nuevo a matarlos a todos Aunque me pueda ahorrar el que está aquí, creo A no ser que se despierte y venga detrás Vale, todavía queda alguno Espíralo Cada la siguiente ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡ excellent! ¡ес lo mismo! Otro. Otro, y este tiene pinta de diferente. ¿Qué tiene en la mano? Este tiene algo diferente. ¡No! Manual básico para técnicos del taller. Subtítulo. ¿Quieres ser técnico del taller? Manual básico para aspirantes. Ninguna otra urbe del mundo actual ha recibido más atención que Krat, la ciudad de las marionetas. Cuando el todopoderoso V la visitó, solo era una pequeña población pesquera. Sin embargo, gracias a la industria titiritera, Krat ha experimentado un cambio glorioso en los últimos 30 años. Sus marionetas ahora son célebres por usar una nueva tecnología que deja en pañales a la de la competencia. Las marionetas del taller son complejas como los humanos y ejecutan las órdenes de su amo de una forma tan natural que la gente se pregunta si tienen alma. Bueno, hay gente que se casa con ella y todo. Muchos competidores han intentado recrear esos corazones mecánicos tan especiales del taller, pero todos han fracasado en el intento. La diferencia entre sus capacidades es abismal. Algo que confiere ventaja al taller de Krat es el monopolio del Ergo, la piedra de poder especial y las habilidades para optimizar su eficiencia. Pero los comienzos del taller no siempre fueron fáciles. Su historia comienza con un artesano legendario cuyas notas son manuales magníficos para los aprendices. El legendario artesano Gepeto, supongo, conocido por todo técnico que se precie. En las siguientes páginas repasaremos sus logros y pone omitido. En la siguiente página repasaremos sus logros y pone omitido. No sé si arrancaron la página o le pasó algo, pero no hay más. No por aquí. Ahora lo que me faltaba. Aquí no. Explota, explota. Lo sabía. Y si me tiro abajo... Ah, mira, mira, mira. Oh, qué bien. Vale, ya no tengo que pasar por todos los alquimistas otra vez. Espérate, a ver, si me tiro... Puede que haya algo interesante ahí abajo. Hay una escalera. Vale, toda esa parte ya la pasé. Pero claro, hasta aquí no podía llegar. Ah, hay una escalera. Y no solo una escalera. Hay una caja. Caja de suministros de crate especial. Ajá. Se la llevaré a quién. No sé para quién es esta. Ministros tiene que ser para Polentina, me parece que es. Vale, si me matan, vuelvo a subir por aquí. Esto va a dar... No lo sé, pero ya lo miraré. Este mal rollo. Lo que se escucha ahí arriba. Por eso está el... La escalera. Porque me van a matar seguro. Entonces, como sé que me van a matar, creo que lo mejor... Es bajar... Es bajar... Mirar a ver a dónde lleva esto. Ah, vale, perfecto. Por aquí no, por aquí. No voy a volver a pasar por toda esa gente. No voy a volver a pasar por toda esa gente. ¡Anda! Y echan fuego y todo. A ver, qué mal rollo hay ahí arriba. A ver. ¿Puedo asomar la cabecita nada más? ¿Quién es esta? ¿Esta o este? ¿Qué es? Esta. Caminante de ilusiones. Que no me deja. No me deja. Qué pasada, qué pasada. Es que no me deja. Uf, qué locura. A ver, ahora. Vale, me he puesto aquí la herramienta de reparación. Porque es tan rápida que no te deje repararte el arma. Así que hace falta. No, eso no era lo que tenía que hacer. Eso no era. Tenía que haber hecho ahí golpe fuerte. Golpe fuerte. Eso es, eso es. Crítico. Vale, ahí está. Caminante de ilusiones crea ilusiones, obviamente. Imagínate. No. No. Perdón. No. No. Ahora No 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 era eso He roto el arma Vale, recuperación total del arma Venga, otro crítico Venga, venga que la mato Venga que la mato Venga, venga que la mato Me ha roto la postura Bien Ah, la maté Si, ¿no? Si Yo creo que esto no vuelve a aparecer más Vale, este no era el enemigo final Era solamente un mini jefe ¿Qué hay aquí? Víctor no pudo completarse Que se convierta en la propietaria del elixir Verdaderamente completo Eso significa que Víctor No era una marioneta completa O sea, hay como si fuera otro nivel más Alguien, algún jefe Que han ido más allá Que está más completo que Víctor Ha caído y me ha hecho daño Están atacando el hotel Todo el mundo corre peligro Ve al hotel De prisa Comunicación a través del ergo Un truco de salón muy interesante Excepcional, marioneta de Gepetto Pero tus mentiras No te servirán en el nuevo mundo El de la verdad Aún así Valdría la pena estudiarte ¿Qué puede ser? Venga No hay tiempo que perder Si No hay tiempo que perder Pero Tengo que ir Utilizando el reloj Ah, no Aquí Esto es lo que estaba buscando Ah, no No me Si Esto Esto es lo que estaba buscando Voy a volver al hotel No sé por qué Pero el Stargazer no transmite Un menudo fiasco, amigo Venga Volvamos rápido al hotel Hay que ir caminando Hay que ir caminando ¿Sabes? Podemos ir andando Sí No queda más remedio Ah, puedo subir de nivel Ahora desde aquí ¿Por qué? Ah, vale Nada Ya decía yo ¿Por qué puedo subir de nivel? No, no puedo O sea, me lo permiten Pero no tengo suficiente Ergo Y el reloj Tampoco funciona ¿No? No Vale No sé cuál es el camino correcto Si este O este de aquí Ah, no Hay algo horrible Frente al hotel Puede que sea peor De lo que vimos En la catedral Vale Apriétate esos resortes Que nos vamos El enemigo final Está ahí Pero primero Quiero mirar por aquí El hotel Era por esta parte Y por aquí Vamos hacia atrás Mira Hay una mariposa Ahí estás Ahí estás Es verdad que esto hacía lo de los tentáculos antes Se protege con eso Y por aquí o el hotel a ver el hotel estaba el hotel está por aquí no se ve nada desde aquí que pase nada raro entonces qué pasa si voy hacia atrás por ahí es el hotel y por aquí se va a la estación de tren eso estaba cerrado y sigue cerrado esto también cerrado esto está abierto antes esta parte estaba cerrada hasta aquí vale entonces salimos de aquí que es la torre de los alquimistas vamos por esta zona esta zona antes estaba cerrada aquí había un perro antes esto antes estaba abierto esto da la plaza y aquí es donde estaba el primer jefe y aquí antes no está muerto vale aquí antes había un vendedor y aquí estaba el circo y aquí hay un bicho que no sé si este bicho es opcional un momento si aquí está el primer jefe es por aquí por donde se va al hotel vale entonces si por aquí se va al hotel por donde se iba al otro lado yo creía que por el otro lado se iba al hotel esta puerta antes estaba cerrada aquí aquí solo se ve el hotel yo pensaba que el hotel se iba por aquí genial vale vale ya está hasta aquí y volvemos otra vez al principio o sea el mejor curarse eso es y hay que volver a enfrentarse al mismo de antes me parece es el payaso el segundo el primer jefe otra vez pero claro esta vez no va a ser tan fácil esta vez no va a ser tan fácil es el primer jefe pero claro está invadido por la y por la enfermedad es el primer jefe otra vez ah esto es nuevo esto no lo hacía antes ahora aprender cosas nuevas de este no lo hacía antes o no lo hacía encore Ahora lo mejor es ir por detrás, eso hace mucho daño No veo lo que está haciendo Ahora a veces hace dos golpes, a veces no Por detrás, ahora no lo hace Venga, ya, no puede ser Acabo de soltar un bicho Uno de esos que explotan Vale, si te pones por detrás a duras penas Porque él gira también Muy mal Horrible Nuevo intento, a ver si esta vez funciona No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Vale, primer crítico Vale, primer crítico Ah, mal Ese es el peor golpe que tiene Si te pilla, malo Muy malo ¡Suscríbete al canal! Bien, otro crítico No, no, no era eso Eso sí era Eso es lo que quería hacer ¡No! ¡No! Dime que está muerto Dime que no es de segunda fase ni nada Bien Maestro del desfile corrompido Muerto Un cuarzo piedra de luna llena Esa es la que necesito Esa piedra es la que necesito para subir este arma A más cuatro Vale Sigamos No ha estado mal A ver, yo subo por aquí O por allí, no me acuerdo Pero quizá mejor sea Sí No, es por el otro lado Si no hay No, no, es por aquí Por aquí es por donde he venido Lo que quería era No sé si habrá un Stargazer al otro lado Por si acaso Vale Y tiene que estar cerca el hotel Si no recuerdo mal El hotel estaba muy cerquita ¿Y ahora qué? Volvamos al hotel Con nuestros amigos El hotel está justo ahí Pero antes de ir A ver si hay algo nuevo por aquí No, no Nuevo Incluso No, no No, no 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 No, no hay nada por aquí Vale, está claro que han atacado el hotel, ¿eh? Pero se han defendido No hay nada por aquí Entremos Vale, a ver Si han logrado entrar o no han logrado entrar al hotel Hipócrita, sí que han logrado entrar Lo han destrozado todo Hipócrita ¿Por qué dicen eso? ¿Y a quién se lo dicen? Vamos a hablar con Sofía A ver qué dice Está vivo Como no sabía nada de ti, estaba preocupada Los acechadores han secuestrado a Yepeto Ha sido el zorro, el gato y la hermandad del conejo negro Pero algo me dice que es Simon quien está detrás de esto Primero, ve a la segunda planta y comprueba que esté todo el mundo bien Yo intentaré averiguar dónde han huido Puede que Antonia conozca un pasadizo secreto Pregúntale Algo más Lo mismo Que te vayas a la segunda planta Claro, aquí no hay nadie Puedo construir algo Puedo fabricar un nuevo brazo, ¿verdad? Porque yo tenía Sí Dos clavijas Eso significa que puedo fabricar Los dos brazos que me quedan Ojo de halcón Y pandemonio Listo Todos los brazos que tenía Ahí está Coleccionista de brazos de legión Consigue todos los brazos de legión Quiero Quiero probar ojos de halcón Aumenta el alcance de la explosión Recarga rápida Y sube en técnica Se podría intentar modificar el brazo No sé si los brazos se pueden cambiar Igual que las espadas O que los armas Se pueden cambiar En el escalado Podría subir Este brazo En motricidad Ponerlo en A Tarda un buen rato, ¿eh? Sin disparar Es bueno porque provoca ruptura Así que le puedes dar un par de cohetes a alguien Le provocaría ruptura Y luego le haces un crítico Vale, Antonia ¿Estará aquí o estará arriba? Aquí no está Bueno, me voy a dar una vueltecita por aquí Por si hay algo nuevo Una nota O sea, han dedicado a romper todo el hotel entero ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién anda ahí? Nunca abriré esta puerta Desiste Ah, eres tú ¿No hay peligro afuera? Dame un segundo Vale, puedes entrar Lo siento, chico Han secuestrado a Gepetto Vale, aquí están todos Estás aquí Qué alivio Quedarse atrapado en algún sitio Es lo peor Qué bonita es la libertad Ah, perdón Antes que nada Debería darte las gracias Cuando entraste Me recordaste al sabueso Seguramente porque los dos Me habéis salvado la vida Muchas gracias Lo mismo Repite lo mismo Repite lo mismo Vale Pero claro Yo necesito que esta me suba Ahí está Esta es la piedra de luna llena Es la que necesito Mejora la hoja de armas No Normales Normales Pues no es esta que yo necesito No es esta Normales hasta más 10 ¿Dónde están La mejora de armas especiales? Vale Tengo un cuarzo Que lo voy a usar Ya no sé si comprar Lo del bloqueo perfecto Provoja rigidez No lo sé Venga Lo voy a comprar Me voy a arriesgar Si no lo puedo Volver a reiniciar Que no lo he hecho Pero puedo reiniciarlo Me dan todos los cuarzos Y vuelvo a rellenarlo todo Potenciar ataque de fábula 2 Si venga Que de vez en cuando Le meto un buen golpe Con el arma Le doy las gracias personalmente Por salvar Al amo Benigni Señor Cuide del amo Benigni ¿De acuerdo? Yo no tenía No tenía una caja Tenía una caja Para aumentar ¿Dónde estás? ¿Dónde suelen estar Estas cosas? Eh Eh Aquí no Caja de suministro Tecrate especial Olendina dispone De productos De oferta limitada Eh Voy a hablar otra vez Benigni Y gracias por otro rescate oportuno Compacto Parece que una vez más Estoy en deudas contigo Vale Ladro mucho Pero a la hora de la verdad Me quedo en blanco Sería gracioso Si no fuera tan patético Tiene que haber algo Que solo un genio como yo Puede aportar ¿No? Pero si no Entonces Benigni Está aquí para ayudarte Como pueda No te preocupes Lo mismo Repite La última La última Sí Olendina Fue una emboscada planeada Me temo Que no había nada Que pudiéramos hacer Lo que más me preocupa Es la conmocionada Que quedó Lady Antonia Lo conmocionada Está claro Que todo este caos Va a afectar a su estado Lo mismo Y a ver Antonia Si me dices algo diferente Lo siento chico Han secuestrado a Gepetto Los alquimistas Lo han planeado todo Ha sido Mientras estábamos escondidos Jamás se habría Se habría ocurrido Que atacarían el hotel Se me había ocurrido Hay falta un mes Pero creo que podemos Seguirles el rastro Mi retrato Detrás de él Hay un pasadizo Que conduce a su base Hace mucho tiempo El hotel Tenía un acuerdo Con los alquimistas Toca este acorde En el piano De mi habitación Abrirá el pasadizo secreto Y podrá salvar a Gepetto Vale Han vuelto todos A su sitio ¿No? Enfurecerse Al parecer no puedo salir De esta habitación Espero que Gepetto Este bien Porque no puedes salir Ten cuidado ahí fuera ¿De acuerdo? El hotel siempre te recibirá Con los brazos abiertos ¿Y qué? Vale Y por aquí no hay nada ¿No? Nada de inundente Pronto verás La isla de los alquimistas Pero yo te aviso Ya te aviso Te venderás en el infierno Yo lo sé bien La verdad es que Escapé de allí Tuve que dejar atrás Muchas cosas Por eso Te desperté Como tú Yo también soy Mucho más de lo que aparento Estoy lista Para que veas Mi verdadero yo Demuéstrame Que tú también Estás preparado Por favor Sálvanos Salva Krat Lo sabía Hay un pasadizo secreto Los acechadores Deben de recibir Información de los alquimistas Puede que sea El único camino Que lleva a su base Date prisa Vale Y aquí lo de siempre Que lo que yo quería Es subir de nivel Quiero subir de nivel ¿En qué? Capacidad Vale Vale a ver La caja Creo que era de Esto es Esto es lo mismo de antes Ahí Añadir artículo de tienda Que es la caja Darle Una caja de suministros De Krat especial Una caja de suministros Con la aprobación Oficial De la ciudad De Krat La abriré Para incorporarla A la tienda Del hotel Mil gracias Buen señor Lo de siempre Y comprar ¿Qué me vendes tú Ahora? Aquí está Piedra de luna Llena del pacto Solo una Solo tengo una Mejora la hoja De armas especiales Hasta más 5 ¿Qué más tengo? Tengo Un cuarzo Un calibre Impulso alquímico Impulso alquímico Estabilizado Recipiente críptico oxidado Entonces me interesa Obviamente La luna La piedra Luna llena del pacto El cuarzo El cuarzo Y el recipiente Luego puedo dejar Para más adelante El calibre Porque tengo Varios calibres Lo primero Es conseguir 6500 No tenía que haber Subido de nivel No tenía que haber Subido de nivel Vale Pues lo que voy a tener Que hacer Es conseguir Los 6500 Más 4400 Más 1000 Que suma todo 11900 Suma todo O sea 12000 No es ninguna tontería Conseguir 12000 Vale Esto es lo mismo De antes Y No hay nada nuevo Lo mismo Gracias por otro rescate Lo mismo de antes Lo mismo Has lidiado con las marionetas Que amenazaban el hotel Con tu galantería habitual Con eso debería tener Suficientes lecturas Que analizar Ah mira El rey de las marionetas Usó ondas de ergo Calculadas al milímetro Para controlar A otras marionetas Pero eso es solo Parte del proceso Aún no sabemos Si el rey de las marionetas Ocasionó el frenesí O si hay alguien más Moviendo los hilos Nunca mejor dicho Debo buscar la forma De evitar que las marionetas Hagan daño a más humanos La tragedia De Arlequino Debe quedarse En un único acto Estos discos Son como rompecabezas Envueltos en enigmas Pero siempre me han gustado Los rompecabezas La luz brilla Más en los tiempos Más oscuros Y tú Serás la primera luz Cuento contigo Estoy contigo Tienes que contigo Le hemos dado A ver si todavía sigue aquí ¿Dónde estaba? Ya no está El objeto que nos dio Y nos dijo Tienes que examinar A los enemigos Con este objeto Ya está Se recargó Como sea Y se lo hemos dado Entonces ahora va a estudiar A todos los enemigos Que he matado Cuando tenía ese objeto Vale, cambié al Piedra de Amolar Esto no me sirve El Cryptex se lo daré Cuando lo compre Y ahora Lo mismo Quedarse atrapado Qué bonita es la libertad Esto es lo mismo de antes Alidoro ha desaparecido Aunque supongo Que ya no hace falta Que lo llame Alidoro El hotel tiene medidas De seguridad Contra intrusos humanos Ya me parecía raro Que no se hubiera activado Durante el ataque Tiene que haber Desactivado la seguridad Es lo único Que cuadraría Vale Vale, vale, vale Alidoro ¿Quién se supone Que era en realidad? Bueno De nada sirve Preguntárnoslo ahora Quiero que defiendas El hotel En las mejores condiciones Enséñame tus armas Estás aquí Pues necesito Esas 12.000 ergos Tengo casi 5.000 12.000 ergos ¿Dónde puedo ir A farmear un poquito? Luego volver Comprar todo lo que necesito Subir el arma El cryptex No sé si puedo resolver El cryptex Puede que sea más adelante Y luego continuar Vale ¿Dónde podría farmear rápido? Ah Tengo que enseñarle Es verdad Tengo que enseñarle A este Voy a hacerlo No sé qué consecuencias Tendrá esto Pero le voy a enseñar El nuevo gesto Que es el gesto De Furia Me parece que decía En ira En Enseñarle la ira Enfadarse En defensa De otra persona Me parece valiente Ojalá encuentre Alguien Por quien ser valiente Gracias Vale Dale enseñado Esto Y ahora sí Podría ir Sigue faltándome aquí Algo que hacer Con el silbato Pero No se me ocurre nada Aquí Vale Creo que aquí No tardaré demasiado Ahora puedo subir De nivel Desde un Stargazer Desde el principio Al principio Podríamos hacerlo Pero desde Que conocimos a Sofía Ya no se podía hacer Pero ahora sí Otra vez Vale Vamos a Voy a quitarle Voy a quitarle Este Y le voy a cambiar Por El que aumenta La obtención De Ergos Así iré más rápido Vale Y ahora ¿Por dónde es? Aquí Tal vez Ese bicho Vale No Está bien Como está Este bicho Es una carcasa En teoría No quiero que vengan Los dos Los dos no Los dos no Están los dos juntos Qué mal No, no, no te alejes Pero ¿por qué te alejas? Ven, ven, ven No te pegas con el otro ¿Dónde vas? Venga Venga Ahora Ahora Que eso lo ayudo Vale Este te da 990 Ah, me mató Por confiarme Pero bueno Estoy ahí al lado Puedo gastar también Un montón de células Tengo ocho células Las podría gastar Sin problema Es la costumbre Es la mentalidad De no gaste No gaste Que la necesitas Para más adelante No gaste No gaste No gaste No gaste No gaste Vale, ahora el otro Vale Ahora el otro Que pasa Es una Sólo No gaste No gaste Gracias ¡Suscríbete! Vale, ocho mil. Tengo que hacer dos veces más esto. Estaba encendido. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Me hubiera dado un buen golpe, eh. ¡No! 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 Perdido. ¡Aquí! Ahí, podría probar. ¡No! 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 no está mal y le causa ruptura no solo daño no solo daño ya no tiene ay no no solo daño y ya está volvemos al hotel hotel crat atacado vale ¿comprar qué? comprar piedra de luna llena del pacto solo tiene una comprar cuarzo y comprar el recipiente críptico oxidado y solo me sobran mi 500 ergos claro pero voy a necesitar esos ergos para subir eso no lo había contado puede que tenga que matar algo más no no mira tengo suficiente voy a subir a más cuatro vale vale más cuatro ahora necesito dos piedras de luna llena del pacto ahora el cryptax este se lo doy a Benigni descifrar el recipiente críptico entregar el recipiente críptico oxidado encerrado en el hotel se me estaba nublando el juicio quijotescamente hablando ¿por qué no leo el contenido? porque ya estoy hastiado de leer conversaciones de la alta sociedad esconde tal, roba cual, mata pascual, siempre lo mismo los que deseen descifrarla actúan como si el mundo se fuera a acabar cuando no pueden leerla de inmediato que hartazgo soy un hombre brillante pero sencillo descifrar el código es lo que me hace feliz y con un amigo a mi lado ¿qué más se puede pedir? puede que a veces se me vaya la lengua pero gracias por escucharme te he dejado un regalito amigo mío vale descifrado del recipiente críptico oxidado órdenes busca la cueva bloqueada por barras de metal en la ciénaga estéril yo he visto eso hay una recompensa al final del camino nuevo pero no sé cómo abrirla existe un lugar al que llaman la cueva del ermitaño un anciano que se volvió loco tras perder a su familia se encerró allí a rezar en esta época en Krat no son frecuentes las historias con tintes medievales pero hay algo que parece obvio es un lugar ideal para esconder tesoros olvidémoslo del viejo loco esconde las cosas robadas y llevarlas cuando la cosa se calme un poco quienes en sus cabales imaginaría que hay un tesoro encerrado en una cueva de la ciénaga estéril cuando las aguas vuelvan al su cauce seremos ricos con todo lo que hemos ido picoteando la ropa de ese chico también parecía de buena calidad al igual la remendó aquella chica de la familia Olfe si vale pero no me dice cómo subir eso yo sé dónde está voy a ir solo por ir pero aquí ya se puede subir de nivel en los stargazer a ver dónde era entrada a la ciénaga me parece que es aquí por aquí sí creo que no el barranco luego había que subir una escalera ya no lo tengo tan claro no me acuerdo cuál era este que subir una escalera aquí estaba el oso me parece que hay un stargazer más cerca no no hay uno más cerca creo que era el siguiente que rápido es vale creo que cuando lo estás caminando por ahí lo mejor es usar el que restablece los puntos de salud constantemente de esa manera no gastas no no era por aquí es aquí está abierto ahora no había yo sabía que había uno más cerca era el siguiente vale ahora tú qué quieres porque está abierto vaya aquí estás has visto te dije que lo lograría seguro que no ha sido tú aunque dentro no hay ni rastro de Alidoro y la cueva del ermitaño es demasiado profunda para mí mi siguiente parada será la reliquia de Trismegistus tengo curiosidad por saber qué es lo que hacía una y otra vez voy pillándole en tranquillo este trabajo nos vemos cazatesoros estoy intentando seguir la pista al señor Alidoro ya hablaremos en otro momento vale esto que es una una trampa puedo cortarla esto tiene pinta esto tiene pinta de que es lo que dijo es profundo yo pensaba entras ahí coges cuatro cosas y te vas pues no cuidado con la tía esta cuidado con cuidado que me tira que he pisado ah he roto el y vuelve a ocurrir no si cortas el cable pues ya sabes eso es lo que pasa vale no está mal y encima hay mierdas de estas que te que te causan disrupción lejos de esta que te no se rompe nada seguro que sí que raro no hay nada cuaderno con notas del informe de alguien este lugar también está contaminado no queda mucha agua el amable ermitaño me ha ayudado pero sabe que sus días también están contados los efectos secundarios del proceso de neutralización de la petronecrosis han dado paso a unas mutaciones horribles muchos habitantes de Krat se transformarán en carcasa los monstruos de los alquimistas lo sospechaba me lo imaginaba durante mis últimos momentos solo puedo pensar en mis amigos Lumacchio está enfermo Sofía desaparecida Lorenzini ha perdido la esperanza H está muerto y yo Medoro estoy aquí nos jugamos la vida y luchamos desde todos los puestos pero a veces no hay recompensa aún así todavía queda algo algo que ni siquiera el poder y las mentiras pueden ocultar la verdad alguien destapará la verdad alguien desenmascarará la mentira doy otro paso al frente por quienes vienen por detrás pienso que es lo que me correspondía soy el reportero Medoro mis armas fueron mi pluma y la verdad ahora visitante te dejo mis notas Medoro Medoro ¡Gracias! No pasa nada. Puedes romper el cable y echarte hacia atrás rápidamente. Calera ahí. Hay un bicho que me va a atacar en cuanto baje. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Casi se cae. Vale, una caja. No se me olvide. Me viene muy bien. En el IVA no había nada, ¿verdad? Vale. A la vuelta. Hay que saltar desde aquí. Ah, podría haber bajado también por ahí. ¡Anda! ¡Anda! Me viene muy bien. Entonces, si seguir... Uy, aquí hay un bicho. Seguir o volver al hotel. Podría activar... Sí. Voy a volver un momento. Y voy a activar el cuarzo. Y sigo a partir de aquí. Y sigo a partir de aquí. Eual... A partir de aquí. Poder, pero ese... elegí antes y aquí de poder potenciar resistencia específica 2 potencia la resistencia a las penalizaciones de estado específica esto es útil ahí tenía otro cuarzo no me diga no me acordaba creía que sólo tenía uno pues tengo dos pues venga no sé qué coger no sé cuál cargar legión cargador de fábula por ataque letal reducir consumo de durabilidad de las armas al aumentar el peso yo suelo tener problemas con esto vale este disminuye la reducción de la durabilidad del arma al aumentar el peso de tu personaje venga esto me vendrá bien potencial extremo activa el órgano p hasta la fase 5 esto es un logro que me acaban de dar añadir ranura de brazo de legión o sea puedo tener que dos brazos de legión a la vez o sea puedo ir cambiando de un brazo a otro vale prolongar oportunidad de aturdimiento 2 conservar guardia 2 retiene cierta cantidad de guardia al recibir daño aumentar uso de cubos 2 no sé yo parece que le dan mucha importancia a los cubos a la guardia el aturdimiento también pero hace falta cuatro cuarzos no sé si sería mejor en vez de gastar cuatro cuarzos activando una gastar dos en activar cosas anteriores conservar guardia 1 este lo podría hacer o prolongar la oportunidad de aturdimiento 1 que también es interesante a veces ya veré a ver esto no se puede usar por haber el mitaño mira pertenece a la fase anterior la cueva claro si es que está en esa zona claro por haberla pero la vale me está esperando ahí a que yo vaya rápido a romper la piedra está para salir corriendo y matarme le doy qué pena no te veo pero si te veo qué hace qué bestia me tira me tira me tira vale mejor en el otro lado vale pero el primer golpe se lo puedo dar yo porque se queda ahí esperando también podría desde aquí lanzarle cosas ahí no se engancha claro pero aquí está la mierda esta enganchate no me estaba no estaba mirando me estaba afectando la la piedra que asco de piedra pero qué asco de piedra quita puesta ahí para tocar las narices a base de bien ni siquiera me estaba fijando me estaba fijando en él en el enemigo a ver qué hago le doy un golpe salgo corriendo rompo la piedra y luego a ver qué pasa claro pero la aprovecha qué bestia y me quedé está hecho para que me tire qué ¡Gracias! 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 Y solo me da 800 de Ergo. Con lo difícil que es de matar. Un arma nueva. Hoja cortadora, ¿dónde está? Esta, hoja cortadora de acero negro. Bueno, se llamará... No sé, espada de acero negro o algo así. Ataque físico, ataque de fuego... Bueno. Ahora la pregunta es, si yo... Este bicho está ahí para siempre. Y yo me voy al Stargazer este. ¿Vuelve de nuevo? Sí. Sí que vuelve. Segui. No sé. Segui. Éxito, senta. No sé. O no sé. No sé. no lo había visto eso el bicho se vuelve y puedo saltarme toda esta gente el agua es extraña no sé desde cuándo pero mis lágrimas y mi sangre también se han vuelto azules la petronecrosis he visto la revelación de la mariposa azul me ha pedido que la libere esta prisión temporal por cierto estaba encendido el hada está lejos el hada está llorando las manillas del reloj han dado vueltas y vueltas para encontrar el futuro del chico que es esa cosa a otro de estos otro de estos pesados onda que no me cuesta estos bichos es normal que me cure que no me cuesta esta Uff, menos mal Son durísimos, eh Son durísimos Puede que lo mejor sea que terminar así Espera, espera Déjalo antes de que sea tarde ¿Este era el ermitaño? Era este, podría ser el ermitaño Vale, ¿y qué me ha dado? Me ha dado un texto ¿Dónde estás? No, un vinilo Misty Ira Un vinilo que puedes encontrar en Krat Se puede reproducir en el cramófono del hotel Para proteger a la gente a la que amas Hay veces que atravesar momentos de incertidumbre Y volver a levantarse Este era el ermitaño Dejo aquí lo que escribió la mariposa Recuerda, eres humano Es el momento de abandonar los hilos Atavío de caza del gato negro Y otra de cuarzo Vamos a ver Son todos muy parecidos, eh Cambian colores Son todos muy parecidos Vale, me quedo con este Lo único que hay aquí es cuarzo Y nada más Es raro Pues nada, habrá que volver al Volver al hotel Colocar el cuarzo Y ya continuar Porque no queda nada más O sí Queda el Mira esto Ah no, es esto Es lo que estoy haciendo Claro, ya está Está terminado Pues volver Al hotel No, no, es esto 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 Gracias por ver el video.